Estamos también viendo el tema de la prueba de transición con los puntajes nacionales. Se dice que a nivel general la brecha entre colegios particulares y públicos disminuyó. Sin embargo, hay algunas diferencias en la prueba de matemáticas, hombres y mujeres, en fin. Pero lo concreto es que para la autoridad en general fue una prueba que disminuyó la brecha. Pero acá hemos querido tener la palabra de los puntajes nacionales de nuestra región del Bío Bío. Ayer conversamos con un muchacho de San Pedro de la Paz. Hoy vamos a hablar con Natalia Barra, puntaje nacional en matemáticas. Natalia, ¿cómo te va? Buenos días y felicitaciones. ¿Me escuchas, Natalia? Ah, sí, no me escuché. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Cómo estás? Y bueno, te felicitamos primero por este gran logro. ¿Cuáles son tus sensaciones? Me esperaba el puntaje, pero igual es un alivio saber que uno puede aplicar a becas y tener los beneficios. ¿Cuáles fueron tus puntajes? Aquí hay 850 en matemáticas. ¿Y en el resto de las pruebas? 782 en ciencias y 702 en lenguaje. Oye, resultados muy, pero muy óptimos. ¿Cómo te sientes tú en lo personal? ¿Cómo se ha sentido tu familia luego de conocerse esto del puntaje nacional? Están todos felices, gente de familia con la que tal vez no hablaba tanto, igual apareció. Están todos contentos, primer nacional probablemente en la familia. Y a ti en lo personal, ¿qué te pasa con esto? Me liga bastante, porque igual aplicar a otros requisitos sin tener el universo socioeconómico bajo es bastante complicado. ¿De qué comuna eres tú? De Concepción. Y estudiaste en los Sagrados Corazones, si no me equivoco. Perfecto. Es algo claro que me imagino la felicidad que sientes. Está un poquito sorprendida todavía, porque esto está en pleno desarrollo. Cuéntame tu experiencia con la prueba. ¿Tenías temores? ¿Es una prueba de transición que está en la mitad de camino para tener una nueva prueba en Chile? ¿Cómo fue tu experiencia? Igual iba con miedo, porque era una prueba nueva. No sabía si los modelos iban a ser tan reales, si es que iban a tener realmente unos cambios, si es que podían poner cosas que no estaban en el temario. Porque ya habíamos tenido un problema así con el modelo del DEMRE, que dijeron cosas que no iban a entrar y después les pusieron igual. Entonces, igual estaba preocupada de que entrara algo para lo que no estuviese lista. Sí. Por lo que he leído por ahí, ¿te sorprendiste con un ítem de la prueba de matemáticas que al parecer estaba mal redactado? ¿Cómo fue eso? Sí, hubo una pregunta que no sé si yo entendí mal o estaba mal redactada. Y perdí mucho tiempo en esa pregunta. Y estuve todo el mes pensando que la tenía mala o esperando que fuese la pregunta piloto. En verdad lo hubiese tenido buena. ¿Cómo fue el proceso de preparación para la prueba? Es que desde antes sabía que mi oferta era matemáticas. He ido a campeonatos y todo. Entonces, en tercero me dediqué a todo lo que es el temario. Y en cuarto medio me dediqué a responder más rápido, a tener más respuestas correctas. Más allá de aquello, ayer conversábamos con Christoph Burger, otro de los puntajes nacionales de la zona en matemáticas. Y él hablaba de la importancia de administrar el tiempo y de darse ese tiempo para estudiar. ¿Compartes cómo fue en el caso tuyo? Sí, es que definitivamente matemáticas y lenguajes son mucho de practicar, practicar para hacerlo más rápido. No sirve tener solamente la teoría, esas ciencias. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos que tienes ahora? Ahora mismo quiero entrar a medicina. Ojalá hablo de 11. Para eso estoy apuntando. Y ver qué pasa ahí. Sí. En nuestra Universidad de Concepción, mira que bien, porque muchos miran a Santiago, pero acá te gustaría estudiar medicina en la UDEC. ¿Siempre quisiste estudiar medicina? ¿Era como el anhelo o lo decidiste hace poco? No, igual uno tiene sus dudas. Tuve mis otras pasiones, pero al final medicina me emocionaba más. Sí. Yo creo que tienes todas las capacidades, por supuesto. ¿Qué te parece el debate nacional en torno a la prueba de transición, donde hay ciertos grupos de jóvenes, de estudiantes, de secundarios, que no comparten el tipo de prueba que se está utilizando y que acusan que es lo mismo que la PSU? Que definitivamente no se puede hacer un cambio tan súbito de un año a otro, porque ya estábamos todos preparados de hace años. Tiene que ser sí o sí una prueba gradual y no podemos esperar una prueba que mida solamente habilidades y nada de conocimiento de un año a otro. Nadie va a estar listo y van a ser los mismos beneficiados de siempre. O sea, ¿tú crees que en medio de la pandemia, además, este cambio de una prueba que llevaba años a una de transición complicó a muchos jóvenes que quizás tenían talento, habilidades y no pudieron acá tener un buen puntaje? Definitivamente. Es un desafío para todos. ¿Cuál es el factor clave de que a un joven le vaya bien en una prueba de este tipo? Es que siempre está el factor socioeconómico. Siempre va a tener beneficio el que se pudo pagar un universitario, algún profesor. El que pudo acceder a un buen colegio. Siempre van a estar esas ventajas. ¿Cómo podemos ir derribando esa brecha? No, creo que el problema de eso está en la prueba. Creo que tenemos que mejorar la educación pública antes de estar echándole la culpa al sistema de selección. Ya, o sea, esta no es la causa de, para nada. Es una arista, es un efecto de un modelo que pareciera ser injusto. Según tu punto de vista, Natalia, ¿te han llamado autoridades para felicitarte, para invitarte a algún encuentro telemático? No, como con el presidente. No, tener un encuentro sí, pero parece que tendremos otra actividad. Sí, claro, porque a nivel local se hacen, bueno, antes de la pandemia, un desayuno, un reconocimiento público con los medios, evidentemente que ahora el contexto es distinto. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo viste el funcionamiento de los protocolos de acuerdo a tu experiencia donde te tocó rendir la prueba? Por lo menos en mi local no tuve ningún problema, se respetaron las distancias, no tuve ningún encuentro con nadie, pero sé que en otros locales nos cuentan así. Sí, se acusó mucho de aglomeración en las filas, en el ingreso a los colegios donde se rendía esta prueba, pero no pasó a mayores, había mucho resguardo policial, pero sí hubo incidentes en Santiago. ¿Qué te parece esa forma de manifestarse de algunos jóvenes? Es que nuevamente no encuentro que tengamos que sacrificar a la prueba, así que estamos ignorando el otro problema. ¿Qué mensaje le entregarías a tus pares, a jóvenes que quieren tener un futuro exitoso en la educación superior? De repente hay cosas que hay que sacrificar y que duelen, de repente yo tuve que faltar algunas clases para concentrarme en la prueba, pero es el sistema que tenemos en el momento, no lo podemos cambiar nosotros de una persona. Pero la clave es ser un buen alumno, es dedicarse, dedicarse a cumplir el anhelo, el sueño, como tú dices, sacrificar algunas cosas, sacrificar qué, por ejemplo, el salir con los amigos muchas veces y priorizar estudiando. No, ahí depende de cómo le funciona a cada persona, hay personas que van a necesitar más estudio y hay personas que necesitan más concentración en la clase y no puedo opinar por cada uno. ¿Pesó el hecho de que tú estudiaras en el Colegio Sagrados Corazones? Sí, definitivamente. Nosotros tuvimos todo un proceso de concentración de la prueba, tuvimos todo para nosotros, tuvimos más ensayos, todo. ¿Tuviste temor que por la pandemia la preparación no hubiese sido la óptima? ¿O el hecho de no asistir a clases presenciales facilitó el estudio? En mi caso me lo facilitó porque significaba que yo iba a mi ritmo y fuera del horario, pero dentro de lo que sería clases, si hubiese solamente asistido a clases, tal vez no hubiese tenido el mismo resultado. ¿Tus padres orgullosos retomando ese punto? Sí, muchas están felices. Muy bien, te reiteramos las felicitaciones Natalia Barra, puntaje nacional en matemáticas. Gracias por conversar con TBU y la Universidad de Concepción te espera, así que ojalá puedas estudiar medicina acá. Gracias. Gracias.